Hoy estoy feliz, se me ve en la cara, no me tofeca, te voy a hablar la clara Lo tengo todo, pero sin ti no hay nada, yo creo que tú conmigo mi vida es mejor bregar Es lo que pienso, no sé si me equivoques, solo quiero algo nuevo y que mi mundo se retoque Cuando te miro, provocas que me poke, yo no sé que tú tienes contigo, pierdo el enfoque Te fui sincero, no quiero, pero soy egoísta y para mí yo te quiero Si tú eres fuego, yo quiero ser bombero, si la muerte te busca pa' que viva yo me muera Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Te veo mirando y yo sé que quieres Parece imposible, pero sí se puede No sé qué me pasa, no sé qué sucede Espérame al frente de tu casa Pa' cuando yo llegue Pero antes de ello quisiera conocerte, saber tu parte débil y saber tu parte fuerte Y que te gusta pa' saber qué traerte, te ves que vale mucho, ya yo quiero protegerte Mírame bien, tengo buenas intenciones, no te quiero pa' hacer eso, tampoco pa' las misiones Te quiero pa' algo serio que mi vida corone, es tener algo bonito y vivir como se supone Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Yo te quiero ya probar, a donde quiera le llego Te quiero pa' algo formal, yo no No te quiero pa' juego, tú me gusta y tu cuerpo me alborota Detrás de ti yo estoy como un idiota Por fuera parezco normal, pero por dentro de capota Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Voy tratando de descifrar pa' conquistarte, baby, de que te vi me tienes mal y yo te quiero hasta probar Te veo mirando y yo sé que quieres, no sé que quieres Parece imposible, pero sí se puede, pero sí se puede No sé qué me pasa, no sé qué sucede, no sé qué sucede Espérame al frente de tu casa, tu casa, pa' cuando yo llegue Y yo te quiero hasta probar Dímelo, Gotay Gotay Frank Yola Yama Music Yama Onyx Toca el piano Fuck you, 50 Te voy tratando de descifrar 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 Estamos acostumbrados Yama� pointless Te voy tratando de descifrar Te voy tratarlo Vamos a probar E succifver Tener